¿Sabías que en Titanic existe la teoría de que Jack era un viajero del tiempo? Y es que Jack cuenta a Rose cómo fue a pescar al lago Wisota de Wisconsin, pero este lago no existiría hasta 1917, con la construcción de una presa hidroeléctrica 5 años después del hundimiento del Titanic. También comenta que le quiere llevar a la montaña rusa del Pier de Santa Mónica, la cual se construyó en 1916, 4 años después de la tragedia. Y no solo eso, podemos ver que la bolsa que lleva Fabrizio era la reglamentaria del ejército sueco durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue creada 27 años después del hundimiento del Titanic.